vamos a ir respondiendo a las preguntas bueno primero nos presentamos somos daniel y mónica llevamos un momentito por favor todos silencien el micrófono para que solamente escuchemos a daniel porque si no hay eco y es muy molesta es entonces llevamos 15 años casados ya vamos para 16 y nos conocimos en pamplona en el entorno de la universidad de navarra y porque estudiamos allí lo bueno dani estudió los la carrera completa y yo yo solo tres años entonces nos conocimos después cuando ya volvía pero ya habíamos terminado la carrera cuando nos conocimos ya o sea nuestro caso ha sido un noviazgo ya más tardío pues porque por nuestros trabajos y sobre todo por nuestra formación yo estaba en el estangelo varios años y pero lo que os he comentado antes que el comienzo de nuestro noviazgo lo vivimos tan bajo la protección también de la pastoral juvenil porque había había allí pues es una pastoral y me sugirieron por ejemplo ir a la cara yo había estado dos años viviendo en francia en el que no pude recibir ningún tipo de formación porque no había muy poquito pues por ejemplo en parís podéis imaginar que tenía que hacer muchos kilómetros o sea por ejemplo recuerdo en verano tenía que hacer tres horas en tren para poder ir a confesarme y atravesarme todo parís para ir a notre dame a confesarme para mejor una vez cada dos meses y entonces cuando volvería a la pastoral juvenil pues me pareció maravilloso el poder no tener cosas para jóvenes porque eso realmente en otras partes que no lo hay no lo hay tuvimos un noviazgo de no llego a dos años no mucho porque es verdad que nosotros ya éramos mayores teníamos ya 28 años y ya llevamos un recorrido veis por ejemplo nos habéis preguntado como descubrimos la vocación matrimonial no entonces antes hablábamos hemos hecho un ensayo si dani dice pues no yo sé yo no he tenido una vocación clara porque estuve una época que estuve apartado de dios yo dejé de rozar de ir a misa estuvimos unos años así y de hecho fue al revés que el noviazgo fue fue un retorno al camino de fe o sea me apoyé en ella para volver a practicar y a volver o sea que que le debo parte de mi salvación y ahora 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 se lo estoy cobrando con creces verdad entonces en mi caso yo he nacido en una familia cristiana una familia numerosa mis padres pues han llevado una vida de oración pues bastante intensa por ejemplo en mi familia soltaba el rosario e incluso en verano pues se asistía a la misa todos los días luego bueno muchos de mis hermanos nos practican otros no pero bueno no se nos ha facilitado una formación y luego por mis estudios por ejemplo pues he tenido que alejarme de este entorno cristiano y también por mi trabajo que he estado varios años en el extranjero y que me he dado cuenta de la suerte que es poder tener un núcleo cristiano en torno a una parroquia porque en otros sitios eso entonces por eso he tenido mucha suerte los años que he estado en torno a la pues eso cerca de mi familia pues decía como en mi caso por ejemplo que además suele pasar y don José Ignacio nuestro bispo lo dice en alguna ocasión que a veces la vocación se concreta por fases y sobre todo lo dice a los jóvenes entonces por ejemplo en mi caso mi primera vocación fue la vocación a tomarme la vida cristiana en serio y fue con mi confirmación poquito después de mi confirmación que es que es habitualmente es el medio que Dios utiliza para acercar a los jóvenes la confirmación y fue como un primer llamado y luego más concretamente yo sí que recibo una llamada al matrimonio y además recuerdo hasta os podría decir el sitio la hora fue un poco como la de como decía san juan no recordaba el día y la hora pues cuando entendí que el matrimonio era una llamada a la santidad tan grande como la de un sacerdote una religiosa porque yo hasta entonces pensaba que pues que una entrega total a Dios sólo era posible en el en el no en el celibato por ejemplo o sea con las religiosas con los porque siempre he admirado mucho a los religiosos y me parecía no comprendía que fuera posible en el matrimonio y eso que tenía el ejemplo de mis padres no pero es verdad que hasta que no es una llamada personal y recuerdo ese día dije o sea que es posible la entrega total y pensaba ajo que fácil el matrimonio que estupendo pero es verdad que es una pero eso hay que recordarlo cada día cada día porque al principio no lo ves tan claro y dices parece una evidencia pero es verdad que los papás han insistido y porque a veces ha sido un mensaje un poco dejado de lado que el matrimonio es una llamada a la santidad tan grande y de hecho es la más la más abundante sin esa llamada no serían posibles las demás y luego ya pues en tercer lugar fue la llamada concretamente a casarme con con mi marido recuerdo si yo tenía las ideas muy claras y además como me ha tocado vivir a lo mejor en un mundo un poco más hostil los años de los últimos años ya de mi vida así de joven antes de la trentena pues es verdad que tenía muy claro que ciertas cosas no pues que iba que el noviazgo que iba a vivir va a ser un noviazgo en castidad por eso tuve novia tan tarde porque es verdad que no todos los chicos están dispuestos a eso y las chicas muchas tampoco o sea no es y a veces te encuentras a chicas como muy avergonzadas de que no tienes relaciones y eso os pasará probablemente no porque amigas mías a veces dicen pues por ejemplo santo domingo es que decir que no tienes relaciones con 25 años es que te consideran y aquí en españa la gente cada vez empieza más joven entonces es un mensaje que parece que vende muy mal pero pero te lo están pidiendo a gritos la gente que lo están pidiendo a gritos y luego hablas con personas más mayores incluso que nosotros y te reconocen que que parte de los fallos y de los no la falta de cimiento de su relación fue el no haber vivido un noviazgo en castidad tomó el testigo ahora sí bueno mi historia ya ya se ha adelantado ha sido un poco distinta porque yo sí que tuve una formación cristiana de fe y en un colegio estupendo que en casa y en un colegio estupendo y en la parroquia de salesianos en girona cataluña y luego bueno al llegar a la universidad me despisté me relajé cosa que es muy normal y que dices bueno pero bueno o sea no me dediqué a las drogas ni a nada de eso no o sea simplemente pues me alejé de dios y ya está pero sin 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 ganarme el infierno digamos bueno pues estaba ahí quería pues eso tenía una vida cómoda de tener bueno de vez en cuando pues acudí al confesionario y tal y venga vamos a retomar esto y volvemos a practicar y al cabo de un mes pues ya me volví a olvidar y ya está pero o sea mantenía a la fe la religión pues la tenía ahí cerca por si acaso no ya está era era eso y luego si cuando cuando empecé a salir con mónica pues bueno antes había tenido una novia luego pues se acabó y ahora me gustaba una ahora la otra tal y yo vivía como un poco disperso en el tema este sin tener claro que mi vocación era matrimonial y crear una familia aunque alguna vez lo pensaba y deseaba y me veía en el futuro pues si me gustaría ser me gustaría ser o sea no dios me dice tienes que casarte con una pelirroja no me gustaría pues eso tener una familia hasta que pues cuando empezamos a salir mónica y yo que al principio éramos amigos sin más y ahora tomaba el café con ella ahora con otra con la otra y yo hasta que pues bueno ya esta chica tal y entonces me di cuenta que con ella pues 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 no iba a ser una novieta o una aventurilla con esta chica hay que ir en serio se veían las ideas claras desde muy lejos y no sólo eso sino ahora pues esto la salvación está fácil me apoyo en ella y ya sí sí o sea instintivamente pues dije pues pues me apoye en ella para para ese tema no pero aquí en una pregunta de las que nos nos has mandado beli nos dice que si en el discernimiento fue fundamental la dirección espiritual y un noviazgo en castidad bueno respondiendo a las dos cosas ya a los tres meses de ser novios más o menos ya estábamos planeando el matrimonio más sencilla cuando uno es más más mayor tenemos ya 28 o 29 años en muchos países a esa edad uno ya es padre y casi abuelo no claro y y viendo nuestro entorno pues o sea gente que se casa ya los tres meses ya se ha separado y aventuras de esta bueno pues yo quería tomármelo en serio eso y ya que me había apoyado en ella y ya había retomado la misa la oración y tal gracias a ella pues bueno pues vamos a prepararlo bien y empezamos a ir a una especie de catequesis de formación de la pastoral vocacional no en el curso matrimonial este que se suele dar sino bueno era eso una preparación específica como una dirección espiritual nos la daba un sacerdote que ahora es obispo el obispo de victoria y recuerdo que con el tema de la castidad fue el que nos dijo una una reflexión que a mí me pareció muy importante y que es que es un motivo un motivo igual no 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 es excesivamente cristiano digamos hay que vivir la castidad porque dios o para agradar a dios o porque no el motivo fue que el placer sexual es tan fuerte es tan bueno tan agradable que cuando una pareja fundamenta su relación en los encuentros sexuales y además cuando es una pareja de novios que pues pues que a lo mejor no se ven durante el día porque uno trabaja en un lado al otro en el otro tal no sé qué entonces el tiempo que tienen juntos lo dedican a eso el placer sexual es tan fuerte que tapa todo lo demás es como una especie de venda en los ojos que no te deja conocer al otro y entonces cuando ya lleva tiempo esa pareja se casen o no que han fundamentado sus relaciones solamente o principalmente en el encuentro sexual y todo pivota alrededor de eso pues cuando por alguna razón que siempre las hay tarde o temprano las hay se interrumpe durante un periodo más o menos largo puede ser semanas o puede ser un mes y no se pueden tener relaciones por el motivo que sea una enfermedad cansancio un viaje entonces desapareces a venda a los ojos y ves el resto y te das cuenta que esa persona no la conoces y ahí vienen los problemas en cambio si has vivido la castidad pues bueno ya que no hay eso pues dedicas el tiempo a conocer al otro a ver el cine conocer sus gustos a hablar conocerse realmente como dirías con un amigo no sea un amigo no lo invitas a cenar a tu casa y a dormir sino primero quedas con a tomar un café hablas antes darle nuestra amistad a una persona dedicamos mucho tiempo y es sorprendente como a veces un chico y una chica se entregan el cuerpo sin haberse conocido en absoluto y luego me parece una manera importante e de transmitir el por qué vivir la castidad y no decir aunque es un pecado no sé qué tal porque no el enfoque no es ese no es que no vivir la castilla sea un pecado es que lo que es malo es un pecado lo que es malo para nosotros lo que nos hace daño es un pecado entonces cómo no vivir la castilla cómo no tener relaciones base o sea al revés cómo tener relaciones puede ser un pecado puede ser malo o sea el que fundamentemos nuestros encuentros en tener relaciones nos tapa todo lo demás nos olvidamos de lo demás no nos conocemos y a la larga nos están dañando lo que nos hace daño es un pecado porque nos está haciendo daño no no porque se le hayan cruzado los cables a dios y nos haya puesto venga para ganarte el cielo te lo voy a poner difícil te va a gustar mucho esto y encima no se puede no no ha sido así la cosa no tenemos un instinto tenemos una una ley natural no unos instintos animales porque somos en parte animales pero tenemos la razón y tenemos la voluntad y tenemos que someter eso y obrar racionalmente tampoco se puede hablar al cien por cien racionalmente seríamos fríos una mente calculadora tampoco hay que ser así hay que buscar el equilibrio pero sí que fue fundamental eso una una formación pues una dirección espiritual más o menos fue esto una formación una catequesis era una vez a la semana o algo así y yo por mi parte sí que me apoyé mucho en la dirección espiritual con un sacerdote como la había tenido los años anteriores a conocer a dani porque el mejor la mejor preparación remota al matrimonio es una vida cristiana sólida y sobre todo porque te ayuda a conocerte muchísimo entonces ese camino ya lo llevas hecho en el matrimonio antes de empezar el matrimonio incluso antes de empezar el noviazgo se facilita mucho porque a veces dices tengo peleas con mi novio no 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 son peleas con tu novio es que no te conoces a ti mismo muchas de las peloteras que podemos tener en un noviazgo en matrimonio es de no haber trabajado antes un consigo mismo en cambio si tú ya llevas una dirección espiritual en la que te va ayudando otra persona a conocerte pues soy percioso soy egoísta soy pues lo que tenemos todos los seres humanos los pecados capitales que no hay que investigar mucho no entonces si ya llevamos un camino anterior a mí me ayudó mucho yo tenía muy claro que no podía comenzar una el camino del noviazgo hasta no eso hasta no haberme conocido bien a mí misma porque si uno no se conoce y no sé y no se posee a sí mismo no te puedes dar a la otra persona que eso es un problema que tenemos muchas veces si yo no me conozco a mí mismo y no me aguanto como voy a darle a la otra persona no como lo que le voy a dar a la otra persona o sea voy a procurar ser lo mejor el mejor la mejor versión de mí mismo para podersele a ofrecer a otra persona a mí eso me animó muchísimo en los años anteriores es verdad que hay años que cuando eres joven y dices jo que largo no el encontrar a la persona siempre es verdad que el corazón a veces dice quiero lo quiero ya lo quiero ahora no como romeo julieta lo quiero ahora y sí pero ahora estoy en condiciones de ofrecerle a esa persona lo mejor no y es verdad que cuando uno es joven lo bueno de un noviazgo joven es eso que lo puedes hacer juntos no yo he visto a jóvenes acompañarse en ese camino también muy bonito incluso gente muy joven con 16 y 17 años y noviazgos que siguen adelante o sea que no tiene por qué ser un noviazgo más tardío cuando dios quiera que nos encontremos con esa persona y a veces incluso nos pueden ayudar personas a lo mejor no es la persona definitiva pero el haberse conocido uno antes el haber llevado una vida cristiana ayuda muchísimo especialmente el sacramento de la confesión muchísimo porque es una ayuda para conocernos que luego simplifica las relaciones de noviazgo y de matrimonio muchísimo porque uno ya sabe porque tiene un ataque de ira porque tiene y lo llamas simplemente por su nombre y ya está y ahí te acostumbras a pedir perdón que es una palabra mágica que deshace unos nudos enormes y si tú nunca has dicho un perdón ante dios decírselo a una persona es dificilísimo y perdonar también y perdonar exactamente también o sea hay a veces cuesta mucho pedir perdón y otras veces cuesta mucho perdonar no sé si lo decía nuestro obispo el papá de dos personas que hay que decir siempre perdón y gracias y te encuentras familias y gente que no se pide perdón nunca pero ni siquiera por un empujón y esas cositas tan sencillas facilitan enorme por eso digo que a veces dices que sencillo es que sencillo es cuando ya tienes una práctica de pedir perdón a dios pues porque he contestado mal porque pero pedirlo sinceramente eso si tú te acostumbras luego es tan sencillo hacerlo ante tu conyugo ante tu novio ante tú y cuántas cosas cuántas cosas la gente foto gente mayor es que es complicadísimo en la vida de padre no es muy sencillo muy sencillo lo que pasa es que a veces es como las yedras estos días que estamos quitando yedras en el jardín y dices o qué fácil habría sido quitarla no son estas plantas que se enredan ahí qué fácil habría sido deshacer este nudo si no hubiéramos dejado que se hubiera hecho tan gordo pues en el matrimonio no hubiéramos lo mismo por eso los años de juventud unos años buenísimos para conocerse porque es verdad que cuando ya entra toda la fase emocional que ahí ya es la locura que cada uno es verdad hay gente que somos muy emocionales otros más cerebrales cuando ya empieza todo eso y no tienes un poco de asiento es muy difícil no dejarse llevar por el corazón y sobre todo en el ambiente que vivimos en muchos países el no pasar las relaciones sexuales es muy complicado sobre todo las chicas lo tenemos complicado porque es que si no me quieres si no me quieres porque no tienes relaciones conmigo el tiempo restante de la reunión nos deja ocho minutos eso es dani entonces nos salimos todos por favor y volvemos a entrar en un minuto y aquí estábamos estamos en la pregunta bueno si nos pides que hablemos de la familia y si es fundamental o como de fundamental es la presencia de cristo en el centro de nuestro matrimonio de nuestra familia bueno creo que eso vamos a hablar que no se nos pase el tema de la indisolubilidad pero esa es la siguiente pregunta tan complicada pero bueno eso para que nos organicemos entonces ves lo de por ejemplo la presencia de cristo en nuestra familia nos vamos a enseñar a nuestro a este chico tan guapo que es el centro de nuestra familia pues veis hace unos años el sacerdote de la asociación oria berri que es de familias hizo la entronización del sagrado corazón que es una antigua costumbre cristiana que se hace en muchos países este es concretamente el de san sebastián entonces todas las familias de oria berri de la asociación familiar nosotros fuimos los primeros porque nos gusta mucho somos muy payasos y nos gusta participar en todo entonces lo hemos entronizado y es el centro de nuestra jate lo hicimos ya años después aunque queríamos que él fuera al centro pero el hecho de que veis que el que sea ahora es el centro de nuestra lo tenemos de hecho ahí en el medio y lo hicimos con las niñas fue muy bonito vino sacerdote hizo todo un acto aquí y nos han bendecido la casa también pero no es una cuestión sólo de imágenes sino de él es algo que lo vamos descubriendo poco a poco y es verdad el hecho de que tú pongas tu vida de eso delante del altar porque en realidad sabéis los que si tenéis un poquito de formación que los quienes hacen el sacramento del matrimonio somos el hombre y la mujer el sacerdote es un testigo en realidad no estamos uniéndonos porque existe el matrimonio natural que es tan válido y tan lo ha creado dios como el matrimonio cristiano el matrimonio cristiano es un refuerzo un refuerzo porque a los cristianos se nos pide mucho más que a los demás seres humanos eso el hecho de ponernos ahí ya es poder poner a cristo en el centro lo que dios ha unido no lo sepa el hombre dios ahí pone de su parte dice podemos confiar que es indisoluble aunque tenemos tantos testimonios de matrimonios que se han disuelto que no han durado y de hecho el otro día una persona me decía es que todo el mundo está nosotros nos deseaban suerte cuando nos casamos bueno a ver si duráis bueno a ver si por qué sabemos que es indisoluble porque dios no se muda como decía santa teresa por su parte él va a estar ahí siempre y nos va a dar los medios si queremos aceptarlos y hasta el último momento va a estar ahí porque él es esa roca no el altar verdad es una roca recordáis la parábola de la casa de sube la roca entonces si los cimentamos sobre la roca esa es la suerte que tenemos con el matrimonio de cristiano que sabemos que él va a responder no es nuestro garante bueno dani faltan preguntas si la 7 no la santidad es también un llamado para tu esposo y para ti cómo vives esa santidad en tu vocación hombre la santidad es ganarse el cielo no entonces me iba a hacer un chiste malo no me estoy ganando el cielo con ella pero realmente sí lo que pasa es que dicho así no sino muy bien no pero pero sí es que realmente nuestra vocación más que el matrimonio es la familia ya no tenemos tres hijas y no nos queremos ir al cielo cada uno queremos irnos todos todos juntos exactamente en este caso dices vamos a ir eso no dios nos da un llamado especial y cerramos juntos no la llamada a la santidad juntos es que se va es verdad o sea los matrimonios que no tienen hijos van a ser menos santos no o sea dios la va concretando y por eso cuando somos jóvenes no nos tenemos que inquietar de hijos que todavía no he visto nadie a veces decía es que no veo nada yo quiero saber ya cuál es mi vocación y siempre no puede ir haciéndolo por partes conforme vayamos madurando y nos hará viendo ver cosas que a veces por ejemplo nuestra vocación a la santidad también puede ir unida a nuestra vocación profesional y es muy bonito o sea el dios dios va haciendo todo a la vez no va haciendo por separado mira ahora tu vocación religiosa ahora tu vocación profesional ahora tu vocación familiar ahora lo hace todo junto hay que tener presente que estamos donde dios quiere que estemos no hay que irse a un monasterio bueno a lo mejor hay gente que a lo mejor si no pero pero vestirse con ropa de saco y echarse ceniza encima para ganarse el cielo no o sea dónde estoy pues estoy en un matrimonio soy padre soy marido soy trabajador soy profesor pues en lo que hago en mi vida pues agradar a dios entonces que ahora pero igual nos estábamos ganando el cielo pues cuando éramos estudiantes o cuando éramos jóvenes buscando nuestro primer empleo esos momentos así de incertidumbre que subiéndome a árboles buscando nidos de para sus estudios y o sea que esos años son preciosos porque estamos poniendo las bases y lo insiste muchísimo el papá y nuestro bispo también que todos esos años previos nos están ayudando pues hay que tener esperanza no que me da mucha pena el ver a veces a gente joven que es que nunca voy a encontrar recuerdo en irlanda cuando fuimos al encuentro de familias el ambiente que se respiraba era un ambiente muy duro entonces recuerdo una chica no sé si era de creo que era venezolana emigrante guapísima y tenía me dio pena decir lo desanimada que estaba de poder encontrar a un hombre bueno estaba muy muy decepcionada y bueno pues mira a lo mejor nuestra misión en ese momento si tienes si tienes fe encontrarás a esa persona si de verdad tú quieres buscar a una persona así para formar una familia la encontrarás me parece en ese momento me di cuenta es que los matrimonios tenemos que dar esperanza a los jóvenes no a nosotros en su día también otros matrimonios nos ayudaron nos dijeron tener confianza tener fe que los obstáculos pues de trabajo de encontrar una casa de tener un poquito de dinero para casa a todo eso se puede se puede con esperanza y eso me hace recordar una cosa nosotros nos lanzamos o sea pusimos fecha de boda sin tener ninguno de los dos un empleo fijo ni teníamos piso comprado ni nada preparado o sea fue después nos lanzamos pusimos fecha de boda y entre medio pues me salió a mí un buen trabajo de profesor y eso nos hallanó el camino pero es que la tendencia en españa por lo menos es al revés probablemente en todos los países así pero aquí en españa concretamente desde a lo mejor estás haciendo la casa eso no estás fundamentando sobre roca yo pensé digo si estamos fundamentados sobre roca y estamos haciendo lo que dios quiere además ir haciendo y si es que aquí hay muchísima gente que la tendencia general es no casarse hasta que ya tienes el piso comprado amueblado con las cortinas a tu gusto total y tienen toda la casa invierten el tiempo en preparar la casa y tal y no sé qué y no se conocen y lo mismo que decíamos de antes de la venda en los ojos con el tema de las relaciones pues con esto igual e incluso las primeras peleas surgen con eso no que yo quiero el sofá negro no yo lo quiero estampado no que yo quiero las cortinas tal no que yo quiero tal no y hasta que no lo tienen todo montado y han pagado a medias y consiguen la hipoteca no sé qué no sé cuánto y entonces se casan y a los tres meses divorciados y problemas de abogados para separar la distribución de bienestar y nosotros al recuerdo que cuando cuando hicimos eso había otra pareja de novios amigos nuestros y dijeron ok pero si los problemas que tenemos ahora los podemos afrontar estando casados pues se casaron también sin sin tener los dos un trabajo fijo ni comprado piso ni nada de eso entonces bueno es es ver qué es lo prioritario no y tener esperanza en que si realmente esa es nuestra vocación nos va a hacer lo posible para que salga adelante y el no preocuparnos tanto eso por todas las cosas materiales que eso también nos puede estar eso a lo mejor no es algo que suceda en todas las sociedades porque por ejemplo el comprarse una casa en hay países en los que es que ni te lo planteas pero aquí por ejemplo es una presión muy grande que recibimos los jóvenes es que no tienes una casa no tienes trabajo fijo pero cómo te vas a casa no dices como me hubiera esperado y le decía a mi mamá y mamá tengo aquí casi 30 años voy a esperar a tener cuantos hasta cuando tenga casa y trabajo pues todavía estoy esperando recordar hemos dicho que vamos a cumplir 16 años casados y vamos a cumplir tres años de casa hemos estado viviendo de alquiler y realmente eso se puede ser muy feliz con muy poquitas cosas y de hecho más feliz con pocas que con muchas nuestras hijas ahora por ejemplo recuerdan nuestro pisito ahí que entraba el agua que era viejito que hemos hecho de todo ahí y en una corriente de aire se cerraba una ventana y se rompió vivamos un poco precariamente pero curiosamente en esos momentos dios nos estaba haciendo eso por dentro más de roca no porque el bueno y lo que nos falta no todavía pero eso me parece eso muy importante el también el compartir las parejas jóvenes su experiencia a mí me también me conmueve mucho ver a por ejemplo ahora en nuestra diócesis parejas muy jóvenes que se están casando en situaciones pues eso a veces precarias no que la gente la lógica les diría no pero cómo os vais a casar con 21 años aquí en españa es increíble que la gente se case y ver que haya gente joven que dices pues sí yo me arriesgo porque porque confío en dios no y confío en esta persona y no voy a estar pasando los años más bonitos de mi vida preocupándome por un trabajo por un no cuando los puedo estar compartiendo con la persona que dios ha puesto a mi lado y bien y el último punto nos pedí es bailín que habláramos que si los padres contribuyen en el discernimiento de la vocación de los hijos y cómo lo hacemos nosotros pues nosotros de manera activa no porque además yo recuerdo el fundador de nuestra universidad decía que los padres tenían que procurar dejar en paz a sus hijos y hacerles rezar demasiado y nosotros lo hacemos de manera pasiva porque si los niños ven ese ambiente que se reza con el ejemplo con el ejemplo aunque haya momentos en los que se alejen que eso es verdad que nos hace sufrir mucho a los padres yo ahora entiendo no porque mis padres sufrían cuando ven que los hijos pero son fases que hay que pasar no si ellos lo ven ven ese ambiente sabrán siempre a dónde volver una amiga mía madre de 10 hijos me dice yo lo que son unos trastos pero eso a mí me ayudó mucho porque para ella fue para mí fue un ejemplo yo lo importante es que le voy a transmitir a mis hijos que sepan que dios siempre va a estar que siempre va a estar ahí que les quiere y que siempre va a estar ahí y eso creo que a mí es un mensaje muy esperanzador porque nosotros también parece que ya tenemos todo solucionado y no es al matrimonio es un camino de largo de recorrido no pero muy bonito y que vale la pena porque te encuentras a mucha gente de lo digo a gente muy mayor hay no 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 es que la relación va muy bien hasta que decides que te casas y entonces bueno eso no se lo creen niños o sea que es verdad que habrá oiréis a gente que os dice no es que es mejor vivir juntos porque no es un apaño eso es un apaño un arreglito pues porque tengo miedo porque no me atrevo porque o sea tú con la persona con la que realmente te casas con la persona con la que realmente te ves para siempre y si no te ves para siempre con ella el problema no es del matrimonio bueno el problema es que has elegido mal o que tú no estás en condiciones todavía de es importante lo que se decía antes de conocerse tú no estás todavía preparado para ofrecerle a esa persona por eso tema de la castidad que se vende muy mal pero luego dices la gente realmente a mí me han reconocido muchas personas ojalá no hubiera dado ese paso y en entregarle a esta persona algo tan importante a la persona que a lo mejor no era o en el momento que no era adecuado no dices y pensar a mí eso me da mucha esperanza el pensar que es verdad que se hace duro un noviazgo en castidad a veces se hace duro una amiga de mi hermana lo acuerdo que le decía es que es verdad tú tienes ganas de estar con esa persona de dormir con esa persona es duro el noviazgo cristiano porque lo vamos a negar pero es muy bonito y luego pensar que la vida matrimonial es muy larga entonces vamos a tener decenas de años para estar juntos y a veces cuando somos jóvenes lo queremos todo ya 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 y luego la pena es que luego muchos matrimonios no se atreven a decir lo bonito de lo pleno que es que son las relaciones si recuerdo a ver las palabras más fuertes y más profundas las he escuchado al papá juan pablo segundo es un sacerdote y papá hablar del matrimonio de la unión sexual de la manera más increíble es verdad si habláramos muchas veces los matrimonios de lo que es la unión sexual es maravillosa y hay cosas que ni de lejos las oye las las percibes hasta que no estás casado con esa persona con la que compartes todo y te encuentras gente madura que lleva una vida sexual que ha hecho de todo una vida sexual súper pobre muy 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 pobre y que luego se arrepiente en esa yo cada día trabajo con adultos y es tristísimo ver personas que han tenido ocasión de tener relaciones toda su vida y llegan a la madurez vacíos y muy cansados con relaciones sexuales que les aburren es como te puedes aburrir de algo yo llevo 15 años realmente no me aburro y recuerda mi padre el día que me casó que me casé mi madre que lleva casado tenía más de 50 años de casa me decía tu hija recuerda que un hombre con 50 años está en su plena madurez es no tuvo ningún apuro en decírmelo y dije lo tendré en cuenta a veces yo que me quiso decir mi padre dice que mi madre le gustaba muchísimo y tenía 50 años y probablemente más allá o sea se notaba que mi madre le gustaba mucho o sea que todavía yo no he llegado a esa plena madurez y yo me he contado ahora gente que me dice que ya no le ve ningún interés 40 incluso con menos años parejas jóvenes que ya no tienen relaciones y luego una amiga matrona me decía que me quedé asombradísima yo ni siquiera conocía danis de sabes que he notado que porque yo le empezaba a hacer preguntas sobre la porque tenía mucha confianza con ella y está era enfermera y me ya nosotras las enfermeras del servicio de ginecología hemos notado desde hace muchos años que las parejas jóvenes tienen cada vez menos relaciones fijaos esa en estos en estos momentos en los que parece que es la liberación sexual para nada a las parejas jóvenes de recién casados tienen muchísimas menos relaciones de las que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes y estábamos recién casados fijaos qué detalles a que se sobrevaloran esas relaciones esporádicas y dices cuando en los matrimonios está viviendo la gente cosas de muchísima más calidad a veces nos están vendiendo la moto como se dice aquí en españa y realmente luego hablas con la gente yo recuerdo una alumna me lo dijo tal cual no mis primeras relaciones fueron un asco y yo callado digo a ti te voy a contar yo no era gente que te reconoce pues fue muy triste porque fue no hay una expresión eso nos lo hicieron notar una vez en un curso de formación sobre monitores de educación sexual unos años que aprendimos muchísimo por cierto llevando años casados ya hicimos un curso de para ser monitores de educación afectiva sexual fantástico y aún aprendimos cosas que pensábamos que nos van a enseñar todos adultos muchos casados y recuerdo que nos recomendó la tutora que lleváramos mucho cuidado con el vocabulario y que hay una expresión que deberíamos desterrar que es lo de perder la virginidad si tú realmente te has entregado a la persona que quieres la virginidad no la pierdes la has entregado la regalado o sea perder tiene connotaciones negativas es una cuestión de lenguaje no perder la virginidad es como algo que tienes valor y se fue ya no lo tienes pero si es la persona que realmente amas con la que vas a estar toda tu vida tú no has perdido nada lo has entregado para ella también también es una pregunta que le hace mucha gente joven en los cursos de educación efectiva dice que se puede reparar cuando la he perdido la virginidad nos hacía notar que cuando hicimos este curso para jóvenes en la preparación es verdad es una pena que lleva mucha gente por supuesto que se puede reparar no el acceso no puede pensar porque a veces los jóvenes podemos tener una andadura larga no y te encuentras gente que ha tenido relaciones con 14 con 19 son muy jóvenes y efectivamente todo se puede reparar como dice nuestro obispo el corazón del joven eso es una frase que fantástica dice el corazón del joven no es de quien lo rompe sino de quien lo repara y el que lo repara es cristo no o sea que que todo se puede reparar no porque si no tenemos esperanza de jóvenes de adultos es mucho más difícil y que y procurar vivir todos estos años de matrimonio como porque eso era a mí sí me pasaba así como puede ser 15 años y te encuentras no por ejemplo en hollywood parejas que la que más ha durado han sido 15 años y a mí me parece lo madre mía si parece ayer y te encuentras a gente mayor que dice hoy ya llevamos 30 años y si me ha pasado pues eso es lo bonito entonces vamos a vivir como bueno ya está si queréis hacer una vez entonces pasamos a las preguntas yo os quería decir algo antes de que se me olvide que como situándonos en mi sociedad de mi país en mi cultura yo personalmente no sé los demás jóvenes que tienen más formación tal vez que yo yo miraba antes al matrimonio exclusivamente como un sacramento y verdaderamente no me lo había planteado como una vocación vocación y entonces lo mismo que decía danio no sé cuál de los dos mencionaba que pensábamos que esa santidad sólo la podían alcanzar las religiosas las monjas y los sacerdotes y verdaderamente que el matrimonio es un camino de santidad y es duro o sea es difícil como todo lo bueno como todas las vocaciones implica su renuncia implica estar preparado y bueno quería mencionar eso y también preguntarte como que qué le diría ustedes tuvieron unas circunstancias determinadas uno un ambiente cristiano en su hogar un colegio que le favoreció pero como un joven que no ha tenido esa suerte que vivió en otras circunstancias donde se dice que el novio en castilla ni se conoce eso es una fantasía eso es imposible donde qué sé yo te lo que te meten en la cabeza la sociedad y también lo que está de moda en la televisión en las películas románticas es lo que vemos el chico y a la chica que se gustaron fue flechazo y todo tan romántico y tan sentimentalista la primera noche fueron a cenar y se fueron al motel y qué sé yo y esa fue el cierre perfecto de la cita romántica y eso es lo que nos venden desde pequeños en las telenovelas en las películas y de la castilla no se habla yo hablaba con Teresa en un bueno algunos no lo saben otros ya lo vieron en un vídeo que grabé con una chica que se llama Teresa Navarro que yo le decía pero es que ahora hablar de castidad es un tabú verdaderamente que los jóvenes no lo practican porque no lo saben muchos no lo saben y lo que decías tú que se puede perder la virginidad pero es que luego puede como recuperarla principalmente la virginidad de tu corazón y viviendo en castidad y aprovechar como esa segunda etapa para conocerte para verdaderamente valorarte con la dignidad de hijo de hija de dios de y recapacitar de que necesitamos una preparación y necesidad esa preparación desde adentro o sea de uno no se casa porque está aburrido de la vida porque se le pasó el arroz porque te casas porque una vocación con una persona que comparta el deseo de llegar hasta el final eso es muy bonito no nos casamos viendo después como nos repartimos los bienes nos casamos los dos hasta el final bueno eso quería decir ahora la pregunta de erica erica escuchamos mi pregunta es que bueno escuché él escuché él comentaba cómo fue que él fue descubriendo poco a poco de que usted era la persona con la que él quería compartir su vida pero usted en qué momento supo que él era el esposo que el señor le estaba enviando pues para qué para casarse y para llevarlo de la vocación y todo lo que nos ha comentado o sea en qué momento se dio cuenta que bueno sí señores él cómo fue eso qué bueno pero bueno pues mira concretamente yo recuerdo que sin haberlo buscado y rezaba mucho 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 y precisamente para pero más desde el corazón ya y si es la persona decía que se a él señor que sea el leí no como que le pedía y recuerdo pues que fue a el poco tiempo al poco tiempo yo tenía muy claro por ejemplo que no le iba a jugar con él que si yo veía que pues que el planteamiento en castidad y de un novedad cristiano no era lo que él quería no le iba a hacer jugar porque es verdad que a veces estamos con un chico con una chica y dices, bueno, más vale solo más vale eso en compañía, pero hay que ser honesto y decir lo que tú dices si yo no veo, no me veo para siempre con esta persona es mejor dejarlo y entonces a la semana, dos semanas yo lo tenía muy claro y os puede parecer muy pronto, pero mucha gente os va a decir, yo sabía que esta persona era y dices, tampoco nos conocíamos tanto, pero lo que os decía cuando uno se conoce a sí mismo tú ya sabes qué preguntas hacer, qué cosas, cómo y yo a las pocas semanas lo tenía muy claro, pero concretamente recuerdo por ejemplo, yo me metí en un autobús para ir a ver al Papa Juan Pablo antes de la última vez que vino a España y tal, y durante todo ese camino yo iba rezando y iba diciendo venga Señor, que sea Él que sea Él la persona que tú quieres para mí entonces yo creo que si tú tienes esa inquietud pues rezarlo rezarlo a mí en una ocasión un sacerdote muy viejito que ya falleció me dijo yo en aquel entonces ni me lo planteaba y me decía tú tienes que orar para encontrar a un chico no me dijo para encontrar novio no, no, no me dijo para encontrar a un chico que pueda ser tu marido parece que tú qué buena pregunta qué buena oración lo que encuentres a un chico que pueda ser tu marido dices no buscar un novio porque hay que tener novio sino buscar al hombre o sea, pedírselo orarlo y decir venga Señor ayúdame a encontrar esa persona que yo al conocerla tenga clarísimo que es Él le podemos pedir al Señor señales le podemos pedir signos y a veces no tiene dudas en pedir no en darnosla y cuando se trata de decidir quién es el hombre o la mujer de nuestra vida tenemos todo el derecho venga Señor dame una señal dame una señal de que es Él y a mí me la dio porque la primera persona que me llamó cuando volví de mi viaje fue Él y dije venga pues esto es que y luego por ejemplo una anécdota nosotros celebramos con mucho cariño el 23 de mayo que es el día de Santa Rita Santa Rita es una santita que es la santa de las misiones imposibles a este hombrecito le costó un poco estaba despistado ya os he dicho antes le costaba un poquito el decidirse y yo decía pero claro yo decía es el hombre el que tiene que decirle a la mujer pero yo lo tenía muy claro y yo le recé los santos son unos grandes unos grandes aliados por ejemplo a San Antonio yo recuerdo una vez que fui a la iglesia de San Antonio ya no te desvíes cuenta lo de Santa Rita también años atrás para que veas le pedí un novio para mi hermana que estaba la cosa muy difícil y finalmente le pedí un novio para mí ves puse por delante a mi hermanita y dije bueno pero a tu hermana no le ha dado nada no pero porque ella tiene otra vocación pero la oración o sea ¿por qué no? o sea ¿por qué no? o sea ¿en qué más nos la jugamos? pues hay gente que reza para sacar la lotería y dices pues la lotería es un marido ¿no? pues ora y dile mira Jesús dame señales para que yo sepa que es él y en ese momento a veces nos las da nos las da pero con mucha claridad entonces yo le pedía a Santa Rita le dije por favor Santa Rita además ya era bien mayor y en esa misa le dije ese día curiosamente fui porque era la patrona de mi parroquia y le dije te prometo Santa Rita que le pongo o sea si Dani ya se decide le pongo el nombre a nuestra primera hija le pongo tu nombre hice esa promesa de hecho nuestra primera hija se llamaba Carolina en honor a San Juan Pablo II que se llamaba Karol y de segundo se llama Rita Margarita porque dice esa promesa o sea que tú pídele a Jesús venga que yo tenga esa seguridad porque a todos todos nos lo planteamos ¿no? y es verdad al cien por cien no hay un test para saber es el hombre de mi vida ¿no? pero pero hay signos que nos hacen ver quién no es la persona a ver mi hermana recuerdo ella se separó al poco tiempo de casarse y ella tenía luego me decía si hubiera tomado hubiera tenido más libertad no me habría casado con él ¿ves? o sea hacer casa las señales que Dios nos va dando que a veces nos habla muy clarito ¿no? por consejos de amigos cuando nos dicen este chico no te va esta chica no no desconfiar no desconfiar porque son señales que nos da a Dios y si tenemos el corazón abierto nos las va a dar esas señales ¿no? a veces es muy divertido como nos las da otras veces tarda más pero pero me ha respondido Erika muchas gracias nos quedan diez minutos ¿alguien más tiene preguntas? ¿nos volvemos a unir? ¿o qué hacemos? acepto sugerencias podemos apurar estos minutos ¿no? vale 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 sí sí porque tienen que cenar nuestras niñas nos dejamos en el jardín y es de noche ¿alguien tiene preguntas? preguntas sin ningún pudor eh chicos que contestamos todo lo que sobre todo tú buenas tardes buenas tardes bueno primeramente agradecerles pues el estar acá y es un placer escucharles este tengo una consulta eh bueno cuando al inicio de su relación se empezaron a conocer y ya más o menos veían que que todo iba encarrilado este supongo que tuvieron un momento de miedo o algo parecido pues que es normal este aparte de la oración pues porque es lo más importante este ¿cómo entre los dos llevaron ese miedo pues para casarse y y tener un futuro? pues principalmente hablando hablábamos muchísimo 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 de eso de todos nuestros nuestros miedos nuestras dudas o sea que no fue o sea en nuestro caso es verdad que al 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 tener ya estábamos ya más cercanos a la madurez que a la juventud ¿no? es verdad que ya teníamos como más claros algunas cosas pero el miedo a veces el no estar a la altura por ejemplo el eso es muy importante no tener miedo de hablarlo nos ayudó mucho el hablar entre los dos mucho 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 decir eso el ser capaz de abrir el corazón y decir mira es que a mí me da miedo esto me da miedo hasta las cosas más y desde el principio hablamos del tema de relaciones de cuántos hijos me acuerdo que un día me pregunté ¿cuántos hijos te gustaría tener? y habíamos empezado ya o sea si salíamos desde el mes de mayo pues no era junio todavía que le pregunté algo así hay un horror el cuento yo solo le dije un día Dani y si solo tenemos niñas y me contestó haré como que no he ido y hemos tenido solo niñas tres niñas pero que no dudes en preguntar hablar 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 fíjate que en mi caso era yo tenía muchos hermanos chicos entonces tengo mucha ventaja porque conocía mucho cómo es el corazón de un chico cómo es y Dani por ejemplo él ha tenido muchas amigas por ejemplo es importantísimo que tengáis amigos y amigas para conocer al otro o sea no solo que en el momento en que está uno en pareja no ya cerrarse a lo demás porque una pareja la sacan adelante también los amigos entonces si tú conoces si tú conoces el alma de cómo es un hombre o una mujer no tener dudas a la hora de preguntar y preguntar y abrir el corazón no tener dudas no guardar secretos salvo que sea un regalo que me ha costado por ejemplo no porque a veces esas cosas el no decirlo aunque os pueda parecer muy duro pero pueden ser hasta causas de nulidad los miedos que no se han dicho las cosas que no se han dicho antes a nosotros amigos muy jóvenes nos han venido al poquito tiempo de casarse es que estoy comenzando un proceso de nulidad por no haber hablado cosas que no se te ocurrieron ¿no? pues el no es que de todo tipo pues desde una enfermedad a pues yo que sé os puede parecer pero bueno un delito que cometí que no me atrevo a decirse a nadie o un esas cosas hay que hablarlas todas entonces y también quería agregar yo como tenemos poco tiempo que yo le diría a Nelson que también tener como un matrimonio de referencia un matrimonio como que admirás como que sabes que lo ha hecho bien y y hacerle preguntas libremente mucho mucho sí tener referencia yo creo que en todas las vocaciones el acompañamiento espiritual es importante y o sea la dirección espiritual como un sacerdote pero también ese acompañarnos unos y otros tener referencia para mí para mí fue ahora que has dicho esto de matrimonio de referencia para mí fue un gran ejemplo mi abuelo durante los últimos años de su vida mi abuela tuvo una enfermedad degenerativa y poco a poco pues fue perdiendo movilidad luego le afectaba también a bueno tenía alucinaciones tenía arranques de mal humor y tal y fue apagándose poco a poco a lo largo de pues no sé si fueron ocho o diez años una cosa así y mi abuelo jamás me dio lecciones hablando diciendo lo que hay que hacer pero yo veía cómo amaba a su abuela y ojalá no me pase lo mismo pero yo deseaba yo quiero amar así como como ha amado a mi abuelo y lo hace porque es verdad no te imaginas luego en el matrimonio pues que querer al otro es por ejemplo una vez estuve malita y me tuvo que o sea tuve un ataque de vértigo y el pobrecito me tuvo que recoger del suelo y digo ojo pues es que el matrimonio es eso esas cositas cuidarte cuando estás mal o cuidarte y es muy bonito eso no sale en las películas eso te iba a decir eso no sale en las películas que lo que nos venden es el sentimiento que decía el monseñor José Ignacio nos venden el sentimentalismo tóxico y eso luego la gente te cuenta a mí me han contado amigas he tenido una relación de un fin de semana y me dijo no lo volvería a hacer nunca más porque me sentí tan mal y dices luego la gente no tiene ningún apuro el contártelo o sea que que luego no que la vida es lo que no te cuentan preguntar a los amigos que están casados tírales de la lengua ahora sí que hemos apurado mucho muy bien nos despedimos Tani no pero si queréis ya nos despedimos sí 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 para que vayan a cenar sí yo no tengo hambre para dejaros también un tiempo para que para que reflexionéis y que sepáis que vamos a rezar mucho por vosotros esta noche en nuestro revisario y que tengáis esperanza que vale la pena que somos semillas que nos va lanzando ¿no? había algo en el chat muchas gracias a todos y me ha encantado veros y ha sido un gusto el poder hablaros y si queréis repetir otro día pues hablamos otro día claro que sí no somos el como dice mi hija mamá eres la mejor de hijas es la que hay no sé si soy la mejor esposa pero es la que hay eres la mejor esposa que tengo sí más vale la única la única muy bien bueno muchas gracias Tani un abrazo muy fuerte muchas gracias bueno hasta otra vez adiós 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 adiós